Hola héroes, ¿qué tal? ¿cómo estamos? aquí nos Roo, hoy les traigo un nuevo vídeo, esta vez es sobre la odisea, exploración, la última, la 12 creo, que vendría siendo Glaciar, yo esta exploración la había pasado en directo en Twitch, si la quieren ver la pueden ver allá, que la pasé una semana antes, así que está como, cuando estaba un poco más bajo, el tema es que cuando grabé de Twitch, el vídeo no se grabó y bueno tuve que hacerlo o no, entonces si quieren ver cómo lo hice durante esta en directo, conversando con los que estaban en el chat, pueden ir al Twitch y verlo, pero bueno Como dice CJ, vamos a tener que hacerlo o no, como ven da cristales de poder, dinero, materiales y personajes comunes, aparte de dar cristales de poder, diamantes y glorivas, glorivas es el personaje de la pelea final, está al fondo al fondo y bueno luego les voy a dar indicaciones sobre eso, como ven, como el nombre lo hice es un mapa glaciar, o sea, de hielo, enfocado en hielo, si se fijan, hay como, bueno acá voy a elegir a Chapulín, porque me parece un personaje bueno, independiente, de buen daño y buena guanta, así que es un buen personaje, por acá vamos a tomar la mejora de puntos de furia, también puede haber sido la de tecnología, en cuanto a las mejoras que vamos a intentar buscar van a ser daño plano, crítico, daño crítico, probabilidad de crítico, entonces por qué vamos a hacer esto, porque el dolo final es demasiado difícil, por acá crítico y daño crítico, o sea, daño crítico y daño, daño plano, por acá tomo la mejora de crítico, como ven acá están las mecánicas de deslizarse por encima del hielo, quienes hayan jugado a Pokémon, deberían conocerlo, o haberlo experimentado antes, por acá tomo más crítico, más daño, para que, porque en el último duelo lo vamos a necesitar, como dije, bueno acá nos deslizamos, nos caemos, esto es muy similar a lo que vendría siendo Pokémon, tú simplemente avanzas y te deslizas hasta el fondo, hasta que choques contra algo, por acá tomo vida, también es recomendable intentar hacer todos los duelos, porque mientras más mejoras tengamos, más sencillo va a ser el duelo final, acá estaba entre si tomar el 20% de daño más para Tornado, o este bombardeo que hace 8% de daño en la vida máxima, y como al final me decidí por eso, porque los personajes enemigos tienen bastante vida. Bueno, por aquí Navadera, lo que hay que hacer es chocar con el pilar, irnos hacia la derecha, hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, y hacia abajo. Ahí nos tropezamos, pero ya llegamos a otra zona. Por acá, como dije, hay que intentar hacer la mayoría de los duelos, a mí no me aparecen las cajas porque ya la había pasado, si alguien se pregunta qué equipo estoy usando, y por qué no muestro los duelos, voy a mostrar el último duelo solamente, y eso es algo que siempre he hecho en las exploraciones. Bueno, acá tomo la mejora del 15% de daño a vida máxima. Siempre en las exploraciones no subo los duelos por el hecho de que quien entra a ver esto, por lo general es alguien que quiere saber la ruta, si hay... conocer el mapa. En cambio, en I es tiempo ilimitado, lo pueden hacer en cualquier momento. En cambio, las OIS, los fabulosos viajes, cuando salen, yo los subo con todo, para que si a alguien le cuesta un duelo en especial, pueda ver como lo hice yo, y le sirva de guía. Por esas razones, es así. Bueno, ya nos vamos acercando a la sala, a la sala final, donde está el último duelo. Esta aventura se puede pasar sin... yo la pasé una vez, ya había roto el limitador. Pero, se puede hacer con personajes 200... 240, y uno que otro 220 también. O sea, con el límite en 220, y algún 240 si se puede. Yo ahora ya tengo el límite de 264, por lo que se me hizo bastante sencillo, o más sencillo lo que se les va a subir a ustedes, si están más bajos. Cuando lo pasé en el directo, también había roto el limitador. Como ven, son personajes 350. Bueno, dos 350 y 349, que al final es lo mismo. Una buena técnica, es poner a Mel Salgard frente a Tanktop Master, para que así aguante sus golpes, y también atraiga los golpes de Lightning Max, que pega bastante. Igual hay que tener cuidado con activarlo, porque una vez se activa, aumenta bastante la resistencia. Yo les pegué harto al resto, pero normalmente la vida de todos nos baja de la mitad. Cuando ustedes lo hagan seguramente, el daño les va a faltar. Entonces algo que pueden hacer es, por ejemplo, intentar matar a varios, y ojalá dejar a los otros bajitos de vida, y ya darle con otro equipo, con otros que tengan en voluntad de batalla, y así terminarla. Porque con un solo equipo es complicado, como hice yo, sin que muera ni un personaje, sin haber roto el limitador. Entonces, bueno, esas vendrían siendo las indicaciones. También decir que no olviden suscribirse, activar la campanita, y espero les haya servido mucho. Si no pueden pasar el último nivel, no se preocupen. Grory Bass no se verá en ninguna parte. Lo pueden cobrar luego. Así que, si se les queda muy pendiente, háganlo luego. No hay prisa. Bueno, nos vemos. Chao, chao.